Si eres el sol sempiterino de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo de ese invierno? Rilla tu frente colombre, la mía es pálida y mustia Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre Eres dulzura hechicera, que amargo dolor me diste Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma, son como solos tus ojos Pero iluminan a mi alma tus abrojos Si eres el sol sempiterino de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo de ese invierno? Este hondo amor de mi vida Para un corazón tan cierto es como flor Que se ha abierto sobre el dolor de una herida A veces pienso olvidarte Matar esta pasión tierna Pero cómo no adorarte Como corazón dejarte sin tu amor Ay noche eterna, amor Celestial, bendita Fuego santo de ideal Eres la tortura mía Pero eres también el panal Sin ti la vida sería mi arena Dulces ojos Encende siempre el amor Aunque haya puesto el dolor Tus abrojos en la hoguera del amor Como el fango de agua oscura Copa del cielo Copa del cielo El fulgor Su amargura Idolatra su dulzón Como en la noche de mi pena Y en la aurora de mi encanto Mira que te quiero tanto Mi Mi Morena Si eres el sol Sempre y eterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hielo de este invierno? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!